Movimientos evangélicos en el Estado Toda bienvenida al profesor, al señor Baldomero Miranda Pérez Pastor Fundador de la Iglesia Jesucristo La Roca de la Antiguita También se cuenta con nosotros el profesor titular de la misión Cristo Viene Bernabé San Cristalirre Elías López Ruiz Ministro de Culto de Nusión Chiloé en Chautempa Flores, líder de amistad de Tecatitla Nos acompaña también el el señor José Isaac Ramírez Seriz prefítero del Consilio Nacional de las Asambleas de Dios de la región Tlaxcala Quien a este movimiento tiene 32 empresas de todo el Estado Nos acompaña el señor Carmelo Aguilar Ruiz Pastor titular de la Iglesia Fuego del Espíritu Santo Nos acompaña Lourdes Brindis Flores Tinné Ministro de la Iglesia Tinné Ministro de la Iglesia vida abundante de30 Alano de la Iglesia Muro Save Tinné Ministro de la Iglesia